Tres hombres muertos y una mujer lesionada es el resultado de un aparatoso accidente de tránsito registrado en la vía Lomitas en jurisdicción del municipio de Pradera, sur del Valle. Las víctimas de ese accidente de tránsito fueron identificadas como Oscar Eduardo Chate López, Obdulio Díaz Galeón y Alberto Huaca Valencia. Se presume que el exceso de velocidad y alicoramiento de alguna de las víctimas sería la causa de este fatal accidente de dos motocicletas, en las cuales viajaban cinco personas. Según el informe oficial, una mujer que se vio involucrada en ese mismo hecho se encuentra en un centro médico y su estado de salud es reservado. Estas personas conformarían, según la policía, el grupo delincuencial Los Reencauchados, quienes utilizaban un control maestro para hurtar vehículos de media y alta gama en varios sectores en Cali. Se pudo establecer que esta organización realizaba recorridos por las comunas 9, 10, 17 y 19 de Cali y por los municipios de Yumbo y Jamundí, a bordo de un vehículo blanco polarizado que les permitía, sin levantar sospecha, ubicar aquellos vehículos estacionados en vías públicas e identificar las rutinas de sus propietarios. Hemos logrado ya desarticular la cuarta banda delincuencial dedicada al hurto de vehículos en la ciudad de Cali y en los municipios de Yumbo y Jamundí. Se trata de los reencauchados. Con esto nosotros esperamos se reduzca este delito, especialmente en cuatro o seis, si quiera, semanalmente, que tenía una gran capacidad y hurtaban vehículos de media y alta gama, específicamente vehículos Kia y Mazda CX. Estos sujetos delinquían en las comunas 9, en la comuna 10, 17 y 19 de Cali y les repito en los municipios de Yumbo y de Jamundí. Lo hacían mediante la modalidad de alado, pero también en la modalidad de atraco con la utilización de armas de fuego. La policía del primer distrito en Buga adelanta las investigaciones correspondientes que les permita esclarecer dos homicidios en Huacarín. Como se recordará en el barrio Ceibas Verdes, en una obra de construcción fue asesinado, al parecer, por sicarios motorizados, un hombre identificado como Jorge Atahualpa García, de 18 años. Entretanto, en la carrera 12, entre calles Quinta y Sexta, fue atacado con arma blanca un hombre quien conducía un vehículo por ese sector. La víctima fue identificada como Darío Cifuentes Cuevas, de 49 años, a quien le propinaron dos puñaladas en el abdomen y en la espalda, las cuales le causaron la muerte en el lugar de los hechos. ¡Gracias!